Palabras Más con Álvaro García Doctor Carlos Holmes Trujillo, candidato a la vicepresidencia en la candidatura Oscar Iván Zuluaga, bienvenido a Palabras Más Álvaro, me alegra mucho verlo, muchas gracias por esta invitación Es un gusto tenerlo acá y especialmente ya faltando pocos días, digamos casi horas para la elección del nuevo presidente de la república Yo quería analizar con usted lo que ha sido esta recta final de la campaña presidencial Después de la primera vuelta, después de los resultados que se dieron en la primera vuelta ¿Cómo se ha enfocado la campaña de Oscar Iván Zuluaga? ¿Cuáles son los objetivos más claros que ha tratado de alcanzar? En estos últimos días y en las horas que quedan para la elección Hemos seguido en lo mismo, trabajando con dedicación, con seriedad, presentándole el programa a los colombianos Explicándolo en detalle, dejando conocer cuáles son las herramientas de las que se disponen Para convertir esas propuestas en ejecutorias desde el gobierno y naturalmente lo hemos hecho Fortalecidos a raíz de la suscripción del acta de compromiso con Colombia Que suscribieron el doctor Oscar Iván Zuluaga y la doctora Marta Lucía Ramírez Es un poco difícil de entender para el elector desprevenido ¿Cómo operan esas alianzas? Esa suscripción de acuerdos, como el que usted menciona con la doctora Marta Lucía Ramírez ¿En la práctica cómo se traducen y en la práctica cómo impactan la agenda de propuestas de un candidato? Esta fue muy sencilla y muy transparente Se trató de un acuerdo sobre coincidencias programáticas Que condujeron a que las propuestas que había defendido la doctora Marta Lucía Ramírez Durante su campaña, muy exitosa por lo demás Quedarán incorporadas en el programa que le está presentando Oscar Iván Zuluaga a los colombianos Tenemos entonces un programa fortalecido en áreas fundamentales para el país Y además un equipo político de trabajo verdaderamente importante Con presencia en todo el territorio nacional que está trabajando con gran entusiasmo Ustedes vienen de recorrer el país, de recorrer todas las regiones Ya en este nuevo escenario con la adhesión de Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador ¿Qué se siente en la calle, en las poblaciones, en las regiones? ¿La gente cómo recibe eso y cómo entiende esa alianza? Uy, con gran alegría Mire Álvaro, yo estuve ayer, por ejemplo Visitando ocho municipios del norte de mi departamento, del Valle del Cauco Usted no se imagina la alegría, el entusiasmo, la receptividad, la organización Las demostraciones espontáneas de júbilo Las ganas que la gente tiene de continuar avanzando En este proceso político para lograr la elección de Oscar Iván Zuluaga De manera que estamos hablando de un entendimiento real Que ha movilizado millones de colombianos en todo el país Y que, según mi percepción, va a conducir a la elección de Oscar Iván Zuluaga el próximo domingo Los resultados mostraron en la primera vuelta que Oscar Iván Zuluaga fue muy fuerte en el centro del país Y Juan Manuel Santos muy fuerte en las costas ¿Cómo se interpreta políticamente esa comparación? Lo que está pasando en mi departamento, por ejemplo En mi departamento las cosas han cambiado sustancialmente Ya verá usted lo que va a ser el resultado el próximo domingo Y en la costa atlántica lo que se siente es un crecimiento real De la intención de voto en favor de Oscar Iván Zuluaga Eso se percibe en todos los departamentos de la costa Y allá habrá sorpresas en favor de la candidatura de Oscar Iván El Centro Democrático ha hecho denuncia formal De su preocupación por lo que califica De una actividad relacionada con la compra de votos En esta fase de la campaña ¿Qué es lo que se ha visto desde el partido? ¿Exactamente cuáles son las denuncias? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo ustedes pueden respaldar esa acusación? Eso es lo que ha denunciado Centro Democrático Eso corresponde a lo que se escucha en distintas zonas del país Y es muy importante para la democracia colombiana Que las autoridades estén vigilantes Que las autoridades tengan los ojos abiertos Que esas autoridades sean no solamente nacionales Sino también internacionales Porque aquí lo único que no podemos aceptar Es que se vaya a tergiversar el resultado de las próximas elecciones Mediante prácticas indebidas Que le harían muchísimo daño a la democracia colombiana De manera que dirigirse a las autoridades Es prestarle un servicio al buen funcionamiento del proceso electoral ¿Ustedes están satisfechos con ese acompañamiento Que menciona de las autoridades nacionales Encargadas de la vigilancia de este tipo de asuntos Y de las internacionales también De velar por la transparencia de las elecciones en Colombia ¿Se sienten tranquilos con la participación de ellos Frente a esas inquietudes que menciona? Queremos que sean mucho más vigilantes Queremos que estén mucho más atentos Queremos que tengan mucha, mucha atención Que pongan mucha atención en distintas zonas de Colombia Para que todos estemos tranquilos Aquí de lo que se trata es de que Colombia esté tranquila De que el elector esté tranquilo De que la ciudadanía colombiana esté tranquila Y los colombianos solamente estaremos tranquilos Si se presenta, como todos esperamos Un debate electoral transparente Exactamente, doctor Carlos Holmes ¿Qué están haciendo desde el Centro Democrático Y la campaña de Óscar Iván Zuluaga Para preservar la ventaja que mostraron en primera vuelta En el centro del país Y disminuir la diferencia en la costa del Atlántico Exactamente en qué consiste esa tarea Presencia, Álvaro, presencia, trabajo Diálogo con las comunidades Encuentros directos Explicaciones cara a cara Con nuestros conciudadanos Ese es nuestro talante Es que nosotros creemos en el diálogo popular Nosotros creemos en el diálogo con la gente Cariñoso, afectuoso, fraterno Y en eso estamos desde cuando tuvo lugar la primera vuelta Hablando directamente con la gente Porque de eso es que se trata Aquí de lo que se trata es de que los ciudadanos Conozcan bien las propuestas Los mecanismos que se van a aplicar Para que esas propuestas sean ejecutorias desde el gobierno Y ellos decidirán el próximo domingo En favor de quién sufragarán Yo tengo la certeza, Álvaro Y anote lo que le estoy diciendo De que la inmensa mayoría va a votar en favor de Óscar Iván Zuluaga Al otro día De las elecciones de primera vuelta El presidente Santos tomó la decisión De lanzar a varios de sus más importantes alfiles A trabajar en la campaña de Bogotá Terminó allá trabajando el doctor Rafael Pardo David Luna, Gina Parodi Y fue a parte del desembarco de funcionarios De la alcaldía, del alcalde Petro Que se unieron a esa tarea ¿Cuál es la importancia de Bogotá? ¿Y qué es lo que está pasando en Bogotá? Bogotá es muy importante, sin duda ninguna Como lo son todas las regiones Naturalmente Bogotá por el número de habitantes que tiene Tiene un peso específico en el resultado electoral Pero nosotros estamos trabajando muy intensamente en Bogotá Y muy intensamente en todo el país Porque nos interesa la nación entera Nosotros estamos pensando en Colombia Estamos pensando en el futuro de los colombianos Y ahora se tiene la oportunidad De recuperar un buen rumbo que el país tenía Y que se perdió en las manos de Juan Manuel Santos Específicamente en el caso del Valle del Cauca Usted es de esa región Allá en principio no le fue bien a la campaña de Óscar Iván Zuluaga ¿Qué se ha hecho en estos días y qué resultados espera? Ya nos describió un poco cómo está el ambiente allá Que nos dice que la gente está muy entusiasmada Con muchas ganas de ir a responder la propuesta de ustedes Pero particularmente, puntualmente En términos de oferta política, programática ¿Qué se está haciendo? En primer lugar es muy importante Para efecto del resultado en el Valle del Cauca El entendimiento que se hizo con la doctora Marta Lucía Ramírez Ella obtuvo una votación muy importante en nuestro departamento Así que el equipo político en el Valle está fortalecido De otro lado, las visitas constantes Que estamos haciendo a los municipios La explicación a la gente Ha surtido un efecto muy alentador Y adicionalmente, no puedo esconderlo Hay que reconocer que el hecho de que la fórmula A la vicepresidencia de Óscar Iván Zuluaga Sea un Valle caucano como lo soy yo Es algo que está teniendo en consideración El habitante de mi departamento Para efecto de pronunciarse en favor de Zuluaga El próximo domingo ¿Cuáles son los temas de la propuesta de Óscar Iván Zuluaga Que llaman más la atención en la gente? La recuperación de la seguridad, sin duda ninguna En segundo lugar, la recuperación de la seguridad Para que pueda haber inversión, creación de empresa y generación de empleo La propuesta educativa del doctor Óscar Iván Zuluaga Es muy bien recibida De igual manera la propuesta en materia de salud En las regiones, la naturaleza de provincia de Óscar Iván Y la mía, que además queremos y respetamos muchísimo a Bogotá Todo eso ha sido muy bien recibido Y hay algo fundamental en esto, Álvaro Que es el propósito de diálogo popular Te encuentro permanente con la ciudadanía Porque eso es lo que permite evitar las fricciones y los problemas Y la paralización de actividades en distintos sectores Que es lo que ha caracterizado el gobierno del doctor Santos Usted mencionaba ahora algo que me parece interesante Y es que los dos candidatos Juan Manuel Santos y Germán Vargas son bogotanos Los dos candidatos, ustedes Son de diferentes regiones del país ¿Eso qué diferencia marca en la práctica Frente al entendimiento político de lo que es el país? No hay duda de que la fórmula Santos-Vargas Lleras Es una fórmula centralista Por su origen y adicionalmente Por la manera como este gobierno Ha tratado a la provincia colombiana Nosotros somos la fórmula de provincia Pero es que además Bogotá ha cambiado mucho Bogotá es el punto de encuentro De todas las regiones de Colombia De todas las provincias colombianas Y Bogotá para efecto de garantizarle un futuro mejor Tiene que ser visto como una ciudad-región Y en ese orden de ideas Oscar Iván Zuluaga y yo Vamos a buscar que Colombia sea un país de regiones Eso incluye por supuesto Bogotá Con esa visión necesaria para su desarrollo Lo invito a que hagamos una pausa Doctor Carlos Holmes Para venir a hablar del tema de la paz De los debates Y de lo que se va a hacer Faltando pocas horas ya para la elección